No se puede pagar la justicia, porque vos mandas que pelear y serían los periodistas, y de tu cara, más de uno nos lo olvidamos, pelado de mierda. No se puede pagar, no se puede. Al pelado ese que mandó a pagar a los periodistas, tiene la marcha, el peladito ese... Pero le estoy pidiendo que salga dos minutos, que también se terminó. Cinco minutos, que me explique y me aclare, porque si él dice que no puede...